de la ciudad de México. Hoy estamos de plácemes, estoy rodeado por colegas muy queridos y que han concurrido para que desahoguemos el Congreso de Historia del Derecho, 1824, los Bicentenarios, la impartición de justicia en México y América Latina. Un tema coyuntural, ciertamente estamos nosotros cumpliendo 200 años del inicio de la vida republicana prácticamente a nivel continental. Todos los países latinoamericanos compartimos esta fuente de principios de orden político, elementos ideológicos que se ven plasmados en el derecho, el naciente constitucionalismo, la condición de ciudadano y un gobierno restringido a partir de lo que dice la Carta Magna. Frente a ello, frente a este tema que es muy digno de reflexionar hoy en nuestros días, quiero yo poner sobre la mesa, presentar a la doctora Jacqueline Blanco de Colombia y preguntarle de inmediato, ¿qué podemos nosotros tener como resultado histórico 1824 hasta nuestros días? Muchas gracias por la invitación, pues en 200 años los resultados son muchísimos, es la historia de una nación, pero también la historia de un pueblo, es la historia de unas instituciones, es la historia del Estado y creo que la realidad que viva hoy un Estado como el Estado mexicano, pues ha devenido de 200 años de historia en la que han pasado muchas ideologías, en las que se han debatido muchos temas, en las que se han reconocido muchas diferencias, creo que son logros, puede que haya dificultades, puede que haya problemas, puede que haya faltantes, pero son logros en definitivo. ¿En 200 años la realidad colombiana y la realidad mexicana logran aproximarse? Sí, sí. ¿Después de la ruptura con el imperio español? Sí, definitivamente México y Colombia conservan una hermandad, en lo bueno y en lo malo decían hoy mi amigo Mario Alberto en su intervención, pero sobre lo malo se construye y sobre lo bueno se edifica con mayor fortaleza, y yo creo que eso lo ha logrado Colombia y México, de hecho somos muy parecidos, estar en México es estar en Colombia, nos sentimos muy bien, compartimos problemas sociales, compartimos crecimiento social y compartimos también algunas tristezas de orden público. Correcto. Esas coincidencias y esas distancias, ¿podríamos nosotros aposentarlas en el derecho, doctor Mario Cajas? Sin duda, muchas gracias Juan Carlos por la invitación, un gusto estar además en este bello escenario, compartiendo y dialogando en estos diálogos jurisprudenciales ciertamente. Sin duda es la preocupación constitucional por la construcción del Estado, pero también las dificultades de consolidar la democracia, las dificultades de garantizar derechos, en eso creo que nos unimos no solo México y Colombia, sino gran parte de América Latina, de una democracia que realmente sirva para la inclusión, creo que tenemos un déficit de inclusión, un déficit de derechos y de construcción de democracia, y justamente en esta coyuntura que está pasando México y otros países de la región, unos debates muy fuertes sobre qué entendemos por independencia judicial, porque es valioso tener instituciones como la justicia, una justicia independiente, autónoma, que no dependa de los hiperpresidencialismos de la región, en fin, tenemos varias deudas pendientes de institucionalidad, pero también de ciudadanía y de inclusión en materia de derechos, pero como lo decía la profesora Jacqueline, hemos avanzado, aunque creo que es importante, como un primer mensaje de esta conversación, que no siempre estamos en una evolución institucional, tenemos involuciones, autoritarismos, derivas autoritarias, y para esto la solución está en una ciudadanía muy activa y en un derecho que se tome en serio el límite al poder político. Doctor Juan Carlos Frontera, me preocupa lo que sugiere el doctor Cajas, compartimos 200 años de carencias, de pobreza, de marginación y de severos problemas sociales, ¿los hemos atacado de alguna manera a partir de la idea de justicia, de la noción de justicia? Quiero agradecerte, Juan Carlos, la invitación a participar en el programa, es un honor para mí estar con Mario y con Jacqueline y contigo. Yo creo que las carencias del tiempo hispánico no las hemos superado del todo. Hay carencias culturales... O sea, hay fardos coloniales. Yo creo que exactamente tenemos carencias de ese tiempo y los 200 años de República no han dado la totalidad de respuestas. Si veo la historia argentina, estos 200 años para nosotros, si bien ha habido un desarrollo, se han logrado muchísimos objetivos, también son 200 años de desencuentros. ¿Puede haber democracia y una vida republicana sin que la gran parte de la población no acceda a bienes y servicios? ¿Puede haber democracia y República con una clase media que se va achicando cuantitativamente? Eso implica que nuestros países, sobre todo Argentina, que su clase media en el siglo XX fue una de sus características por su cantidad, aunque impoblacionalmente somos mucho más pequeños que México, no alcanzamos a los 50 millones, nos daba movilidad social. Y esa clase media era la que participaba en el acceso a la justicia, en la participación política. Entonces, el gran desafío para mi país en este momento, habiendo logrado 40 años de democracia ininterrumpida, la recuperamos en 1983. Yo diría que somos jóvenes al estar aprendiendo la vida republicana y democrática. Mi niñez fue durante el proceso. El gran desafío es conseguir un proyecto que nos incluya a todos. Y eso es todavía lo que no logramos. Cuando podamos lograr un proyecto político que nos incluya a todos, por supuesto con gran sacrificio, no va a ser sencillo, atento a nuestros problemas económicos, sociales, educacionales, etcétera, vamos a poder proyectar un país a 5, a 10 y a 50 años. Bueno, eso estaría muy bien, doctor Frontera, si tuviéramos consenso, si tuviésemos consenso sobre un proyecto. Pero es muy curioso que en nuestras naciones siempre ha habido polarización, encono, pretexto para las fricciones sociales que incluso han sido utilizadas por los mecanismos políticos. ¿Estoy en lo cierto, doctor Cajas? Sí, probablemente tenga que ver con esta dificultad tan grande que tenemos de reconocer al otro, de reconocer la diferencia, de entendernos. Creo que gran parte de una especie como de construcción sectaria del poder, si llega alguien al poder, el opositor está pensando no necesariamente en la alternancia en el poder, sino en trabar un poco el proceso y en algunos casos participar en, estamos hablando en perspectiva histórica, de conspiraciones y de un intento de derrocar al otro, pero sin entrar en ese diálogo, por supuesto también de gobiernos y de poderes que no están dispuestos al diálogo. Entonces, definitivamente la dificultad para volver la violencia o transformar la violencia en política y en que la política no se vaya a la guerra es una de las dificultades que tenemos en gran parte de la región. Tener esos diálogos ciudadanos, tener la oportunidad de que la ciudadanía participe y que podamos entender la diferencia. Por supuesto, esto no es un camino de rosas, de hecho, un poco como lo decía el profesor Frontera, podría decirse que son más espinas que rosas, pero es que las construcciones de la democracia son así, son difíciles, las democracias no se construyen de manera fácil y si vemos un poco lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, pues realmente para llegar a construir algunas democracias han pasado por guerras, por grandes sufrimientos, padecimientos, de manera que creo que también hay un mensaje de que construir institucionalidad y ciudadanía es un proceso largo y es un proceso difícil, complejo, que no se logra además, y aprovechando que estamos hablando de derecho y de constitución, no se logra sólo con los cambios constitucionales. Eso es esencial, en eso traba mi gran inquietud, a ver, hemos elaborado ciertamente una ruta de constitucionalidad cada una de nuestras naciones y pareciera que la constante es transgredir la norma constitucional, lo pongo sobre la mesa, siglo XIX, siglo XX, nuestros países hermanos en América Latina han sufrido procesos de dictadura, regímenes totalitarios, y entonces, vamos, esa búsqueda por la carta magna que consagre los derechos y por otro lado, esta pugnacidad de orden política y social resultan paradójicos, ¿no? ¿Cómo lo ve este doctora Blanco? Yo estoy de acuerdo con Javier Espinosa cuando nos dice hoy la Constitución es un llegar a ser, es una ruta, ¿a dónde tenemos que llegar? Pero también la democracia está hecha por seres humanos que somos totalmente imperfectos, nosotros hemos hecho la imperfección de la democracia, y creo que ha habido un gran temor en lograr el reconocimiento de la alteridad, ese gran temor estriba en varias razones, bueno, yo no le llamaría razones, en varios motivos, el primero es la pérdida del manejo del poder, quienes asumieron el poder en primer momento, pues temen soltar ese poder para entregárselo a otras poblaciones, entonces, ¿qué han hecho? Han integrado a esta población, pero no la han preparado para la integración, esa integración los ha empoderado peligrosamente, porque está de por medio el desconocimiento, y creo que el desconocimiento es a propósito, el Estado da participación y no prepara para la participación, entonces, yo reconozco, pero no reconozco, para poderme mantener allí, para no poder soltar lo que he ganado, ningún candidato a la presidencia, cuando se presentan los debates, nos dice, de aquí a 30 años, con mi aporte como presidente, o presidenta, el aporte en el Estado se verá materializado de esta manera, nadie nos dice eso, nadie nos cuenta cómo quiere ese candidato futuro, presidente o presidenta, impactar favorablemente en el desarrollo de la Constitución, nos hablan de, vamos a crear 2.000 empleos, y vamos a bajar la inflación en dos puntos, pero no nos hablan del Estado de aquí a 20 o a 30 años, por eso vamos, aunque tenemos una ruta de navegación, vamos muy imprecisos, y la población está votando por el aquí y el ahora. Estimado televidente, estamos hablando historia, justicia, en nuestra América Latina, no se vaya, el programa está muy sabroso. Hacer memoria para hacer justicia El primer libro de actas del Poder Judicial del Estado de México refiere que el 28 de marzo de 1825 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia, desde entonces se han vivido incontables cambios. Fue al terminar la intervención francesa en 1868 cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México, que organizaba al Poder Judicial y a las cuestiones procesales civiles. En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914, se suspendieron las labores judiciales del Tribunal Superior de Justicia debido a que los jueces fueron tildados de huertistas y perseguidos. En la época zapatista, el coronel del Ejército liberador Gustavo Váz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial zapatista, que reorganizó al Tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia como jefatura del Ministerio Público. En 1917, el Congreso Constituyente del Estado abordó en el proyecto de Carta Magna lo relativo al Poder Judicial, que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia. Después, se expidió el decreto por el que se nombraron magistrados constitucionales a los licenciados Arcadio Villavicencio como presidente, así como Carlos Martínez, Enrique García, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna Jr. y Sebastián Vilchis. Además, como primero y segundo magistrado supernumerario a Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz. Así avanza el relato rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Estimado televidente, habíamos dejado en el bloque anterior una paradoja. Pretendemos llegar por vía de la Constitución a un proyecto al que nunca se llega. Juan Carlos, yo creo que tenemos una fuerte tensión entre el diseño de la norma, el diseño constitucional y la praxis política. O sea, hay un modo de construir el poder que deviene desde el siglo XIX, en el caso argentino, pueden cambiar los nombres o las personas, el nombre de los movimientos o las personas, pero la construcción es muy similar. Yo creo que el siglo XX nos mostró el desarrollo de frentes electorales y movimientos políticos. Podemos recordar ese primer movimiento histórico de Hipólito Yrigoyen, el segundo movimiento político de Perón, que ustedes lo van a tener presente, pero yo creo que el desafío en el siglo XXI es reconstruir los partidos políticos. Poder llegar a una república y una democracia que se abastece a partir de la doctrina y los candidatos que brindan esos partidos políticos. Porque los partidos políticos ¿qué nos garantizan? La vida republicana y democrática y la alternancia en el poder y el trasvasamiento generacional y la posibilidad de formar nuevos dirigentes, escuelas de dirigentes que puedan entender al país en forma completa. Pensar en una sola Argentina hoy es muy difícil. Tenemos varias argentinas. Pero ¿se mantendría esa posición ideológica tan sólida como para seguir dando forma a lo que llamábamos partidos políticos y hoy se vuelve algo, una entelequia, algo rara de abordar? Por eso me llama la atención. Es que el movimiento político alberga izquierda, derecho y centro y está dominado ese movimiento político por un hombre o por una mujer que es el conductor y ese conductor elige todos los candidatos. No le permite una vida interna donde haya elecciones para generar esos candidatos. Hoy en la Argentina tenemos las famosas PASO, esas elecciones previas a las elecciones generales que se generaron con la intención de forzar a los partidos políticos a presentar diversos candidatos. Lo que se muestra estadísticamente es que fuerza política que se fracciona en las PASO luego pierde las generales. Correcto. Así que se tiende a qué? A presentar un único candidato. ¿Y qué puede suceder que también es grave que sucedieron en las presidenciales del 2023? Ya en las PASO estaban definidos quién iba a ganar y todavía nos faltaban dos pasos más las generales y una posible segunda vuelta. entonces ese presidente en un sistema hiperpresidencialista ya está débil en el mes de agosto y tiene que gobernar hasta el mes de diciembre. Otro inconveniente que también tenemos en el diseño es una presidencia de cuatro años. Eso implica que el presidente asume, tiene un primer año y ya está pensando en las elecciones de mitad de término. Termina las elecciones de mitad de término y tiene que ver si él va a ser reelegido o va a dejar un sucesor. Está más pendiente quizás de los procesos electorales sin el andamiaje de un partido político donde él quizás podría depositar ese trabajo y también es muy limitante poder generar un plan económico, político y social a cuatro años. Claro. Necesito dos mandatos necesariamente. Yo quisiera regresar un poco sobre lo que hemos planteado. La evolución de las ideas y la evolución de la práctica política desde hace doscientos años nos hace ver que todos estos valores, instituciones al fin y al cabo se han erosionado no sólo en el plano semántico sino en el pragmático. ¿Qué hacer frente a ello doctor Cajas? Pues es un reto desde hace por lo menos una década se está hablando de crisis de la democracia en general en el mundo la democracia occidental pero también de la crisis de los partidos de la crisis de los órganos de representación en especial de los parlamentos y de los congresos. Creo que esa crisis la sintomatología es aún mucho más acentuada en América Latina porque retomando la idea de presidencialismos de poderes presidenciales fuertes de tentativas autocráticas en gran parte de la región a lo largo de la historia y si a eso le sumamos la debilidad de los otros órganos representativos como los congresos los parlamentos pues la ecuación es ciertamente preocupante pero también hay que ver la otra cara y es que ¿por qué llegamos allí? ¿por qué esa crisis de la representación mucho más aguda en América Latina? y está atada sin duda a la conversación que hemos tenido en los últimos minutos que apareció aquí en el plantillo Jacqueline y Juan Carlos de alguna manera y lo mencioné yo y es la exclusión la idea tan fuerte de que la ciudadanía las ciudadanías diversas que son hoy no es la del siglo XIX ni la del siglo XX no se sienten representadas ni incluidas entonces buscan otros caminos para encontrar algunos elementos identitarios y creo que ese es un reto grande que en buena parte y esto puede sonar bastante idealista está relacionado con la educación está a mediano plazo a largo plazo pero parte de la de la necesidad de invertir más invertir mejor en la educación de las nuevas generaciones para poder pensar en esas transformaciones en construir ciudadanía creo que tal vez muy pocos gobiernos y muy pocos momentos en la institucionalidad de nuestros países se ocuparon de construir ciudadanía yo recuerdo en el caso colombiano por ejemplo la primera y la segunda república liberal las repúblicas liberales buscaban esa construcción de ciudadanía pero también lo hicieron en los inicios de la institucionalidad colombiana en los inicios de la república las preocupaciones del propio Santander y de estos padres fundadores por supuesto con visiones elitistas con visiones de una ciudadanía liberal clásica que hoy ya no tienen sentido ya no tienen lugar pero que son un reto entonces diría que parte del esfuerzo que hay que hacer está en la educación pero también en modernizar y en actualizar los sistemas electorales la democratización de los partidos es una reforma bastante grande yo diría que en el caso de la constitución colombiana y el caso colombiano hay suficientes herramientas e instrumentos constitucionales para ese tipo de transformación normativa la dificultad está en la puesta en práctica de poder tener un proyecto común político que reconozca esas diversidades y que las incluya y que se sienta representados de esas distintas ciudadanías es un reto enorme pero creo que no hay más camino que hacerlo que acometerlo de otra manera no lo que me parece interesante es eso no la construcción de una sola ciudadanía si estamos en escenarios diversos en escenarios plurales es la construcción de ciudadanías en plural efectivamente algo que sugería la doctora Blanco es hemos tenido una bicentenaria marginación a ciertos grupos invisibilización estoy pensando los grupos indígenas las comunidades indígenas los pueblos indígenas incluso las personas indígenas siempre en un plano marginal sujetos a asimilación a perder su identidad a perder su calidad originaria y esto ha afectado lo que hoy exactamente estamos llamando democracia ¿no es así doctora Blanco? si yo quiero ampliar un poco lo que dice el doctor Cajas porque me parece muy muy importante volver al tema de la educación si queremos que haya inclusión tenemos o mejor si queremos que la mayoría esté incluida en la democracia tenemos que preparar a esa población pero necesitamos educación en clave de constitución en clave de política en clave de estado en clave de derechos humanos y esto no lo tenemos no tenemos esa preparación ¿y quién se echa esa responsabilidad encima? pues yo creería que con claridad del estado a través del ministerio de educación debe implementar una renovación curricular que apunte hacia la formación de los futuros profesionales no sólo en el área de las matemáticas y de las ciencias naturales sino mayor sensibilidad desde lo humano y desde lo social ahora el tema también es porque el pluralismo político ha diversificado tanto esto de las ideologías yo comparto con Juan Carlos la importancia de las ideologías porque la ideología es una meta también es una lucha con la cual o la que yo quiero aprender a partir de lo que yo siento que puede ser la sociedad siendo yo parte de ella anoche veía el encuentro que hacen los demócratas cierto y veía como Michelle Obama retorna a los valores familiares y la gente que la está escuchando llora lo que significa que hay unos principios que la población está esperando que sean tocados y aquí este pluralismo nos ha diversificado tanto en estas ideologías que hoy día creemos que la representación está un candidato que es el abanderado de las personas que están en condición de discapacidad un candidato que su bandera es las mujeres otro candidato que la bandera es la religión ese no es el plural entonces frente a la diversidad lo que tenemos es dispersión e inactividad de la tutela de derechos porque es tan difícil hablar de tener una democracia que satisfaga a toda esa diversidad que prefiero dispersarla suena muy interesante hasta como incluso estrategia política ¿estaría usted de acuerdo doctor Frontera? yo creo que siguiendo lo que mencionaba Mario y en especial Jacqueline yo creo que esto se suma algo que también es el elemento sectorial o personal a veces esas divisiones como tú mencionas Jacqueline se deben a derechos que quiero representar o grupos que quiero representar o a grupos de los cuales yo me quiero aprovechar para poder acceder al cargo la falta de partidos políticos y la falta de esa educación republicana y democrática lo que hace es una movilidad de fuerzas políticas que no se entienden o sea nosotros podemos ver en la Argentina que el peronismo está en todos los movimientos el radicalismo está en diversos movimientos el socialismo está en diversos movimientos ¿cómo los uno? ¿cómo puedo construir la doctrina de un partido si tengo partes de muchos partidos? interesante el planteamiento regresaremos a ello después de este corte estimado televidente no se vaya está muy buena nuestra charla hoy hacer memoria para hacer justicia águilas imperiales 180 pompones en techo y tres candiles checos este es el histórico salón de plenos del poder judicial restaurado en el 2021 la primera acción rumbo al bicentenario rescatar el salón de plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos no solamente para el poder judicial sino para todo el estado de México ese salón fue sede de la legislatura desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la independencia nacional la guía de los viajeros de Aurelio J. Venegas refiere a este recinto como el salón rojo se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada quien residía en el palacio un palacio que fue diseñado por un niño héroe si escuchaste bien un niño héroe el ingeniero Ramón Rodríguez de Arangoiti uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec llegó a Toluca en 1870 a crear y construir entre sus obras el palacio de gobierno actualmente residencia del Poder Judicial dentro el salón de plenos donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia de la justicia de la justicia fuera del aire hemos estado charlando algunos asuntos que esperemos traerlos a colación muy puntualmente y lo que nos está preocupando es somos herederos y lo ponemos entre comillas vamos a ponerlo en tela de juicio somos herederos de unas instituciones que se forjaron hace 200 años y digamos la la letra de cambio por decirlo de alguna forma pedestre es la constitución hipotéticamente esta constitución es un capelo que protege no solo al individuo hay todo un catálogo de derechos de libertades contenidas sino le da estructura además organización a los gobiernos correcto nos hemos quedado en ello se hacen las primeras constituciones después de los procesos independentistas y estas constituciones son el vehículo ahí va la pregunta son el vehículo para encontrar justicia doctor Cajas digamos que hay distintas constituciones las constituciones que leen los partidos políticos el congreso como intérprete pero hemos tenido un intérprete privilegiado de las constituciones y ha sido el poder ejecutivo ese es un rasgo que podría atreverme a decir que está en toda América Latina buena parte de ella es decir el principal intérprete el que más hace el que tiene más juego dentro de la constitución no solo por los poderes que tiene en las mismas normas sino por las posibilidades por ejemplo de acceso al clientelismo de acceso a la clientela y de tomar de muchas veces capturar los congresos y ahí en esa ecuación nos queda un órgano que es la rama judicial el poder judicial entonces gran parte de la discusión de estos 200 años en la región ha sido la independencia la independencia judicial una independencia que a veces es leída como un privilegio para los propios miembros del poder judicial así esa lectura históricamente se puede entender en varios de nuestros países que no deja de tener un sesgo perverso claro claro porque en la medida en que se desprestigia ese poder judicial es mucho más fácil capturarlo y también ir a las grandes hordas que quieren incinerar a los jueces entonces tenemos una lucha por la independencia judicial que no como privilegio de los miembros de las cortes y los tribunales sino como garantía para la ciudadanía y garantía para la constitución pero al menos en el caso colombiano bueno y también de otros países de la región desde los años 90 hacia acá ha habido unas transformaciones constitucionales que también le dieron nuevos poderes o nuevas facultades a los jueces jueces constitucionales hablando en particular del caso colombiano que algunos lo incluyen dentro de esta idea de constitucionalismo transformador de esta idea de que los jueces intervienen en la política pública adjudican en materia de derechos sociales es decir jueces que están más preocupados por garantizar los derechos en la realidad la igualdad real garantizar derecho a la salud la educación mejoramiento de las condiciones de vida nos genera entonces un desequilibrio desde el punto de vista de los poderes que tenemos una rama judicial o unos poderes judiciales que tienen capacidades o que intentan hacer lo que el congreso y el ejecutivo no hace pero al mismo tiempo dan la esperanza o la posibilidad de mejorar esas condiciones eso me preguntaba yo es legítimo es una visión idónea la participación del juez dentro de estos temas esto es muy interesante porque en esto que hemos llamado el norte global los países desarrollados o los países que usualmente han sido grandes exportadores de diseños institucionales de Estados Unidos Alemania Italia etcétera tradicionalmente era visto como algo exótico un juez que interviene para garantizar salud educación etcétera etcétera pero contemporáneamente ya se entiende que este es un desarrollo producto de la precariedad también es decir en contextos de precariedad que otro camino queda o mejor esa legitimidad que está dando la justicia constitucional por ejemplo la justicia en general en la medida en que suple esas funciones de los otros órganos pero logra desarrollar la constitución pues está generando una nueva legitimidad de hecho está ayudando a que ese estado constitucional pues pueda funcionar pero al mismo tiempo produce otros problemas por un lado politización de las justicias en algunos casos y además en otros casos captura de esos poderes judiciales fuertes por parte de los ejecutivos es decir intentos de poderes hegemónicos lo tenemos en Bolivia en su momento en Ecuador caso venezolano bueno tenemos varios ejemplos en la región y en otros países que no han entrado en derivas autoritarias pero en donde sí hay acceso por ejemplo no meritocrático a los cargos clientelismo en las propias ramas judiciales de manera que no es una solución perfecta pero al menos creo que hay que admitir que es una de las soluciones en este contexto de precariedad ya no estamos hablando entonces del juez constitucional que declara inconstitucional en las leyes sino que toma decisiones de políticas públicas para mejorar condiciones de vida un juez transformador dicen algunos para otros un juez activista pero el contexto latinoamericano nos obliga a mirar con otras categorías y con otros lentes ese desarrollo o ese tipo de intervención de los jueces es el mismo caso de Argentina si bien nosotros no tenemos una justicia constitucional tenemos un sistema difuso donde uno puede hacer planteos de inconstitucionalidad en los diferentes fueros y la corte sería el último intérprete de la constitución yo creo que Mario nos está introduciendo en un tema muy interesante que es la legitimidad de los jueces y la forma de seleccionar a los jueces el siglo XX para la Argentina tiene muchísimas tensiones en torno a la legitimación de los jueces pensemos en aquellos jueces que fueron nombrados por poderes ejecutivos de facto durante dictaduras o sea el retorno a la democracia implicaba la ratificación o no hemos tenido para eso tensiones que han generado en gobiernos democráticos entre cortes y poderes ejecutivos podemos recordar la etapa de Frandici con respecto a la selección de los jueces la reforma de 1994 constitucional introduce la figura del consejo de la magistratura o sea en un país para ser seleccionado como juez uno debe concursar ¿si? ante un jurado ese jurado va a establecer un orden de mérito por supuesto el poder ejecutivo puede elegir dentro de aquellos que han aprobado y van a necesitar acuerdo del senado el gran debate que tenemos en este momento más que en la selección de la lista es en la conformación del consejo de la magistratura ¿quiénes deben estar representados en ese consejo y en qué forma numérica? porque tiene que estar el sector político representantes del poder ejecutivo y legislativo tiene que haber representantes del poder judicial del foro y también de las universidades bueno entonces estamos hablando que no se puede despolitizar al juez para el proceso de selección si va a participar el ejecutivo y el legislativo despolitizarlo es muy difícil uno en norteamérica bueno frente a Mario que es un especialista en el poder judicial norteamericano es un hombre conocedor uno puede ver que cuando se pasa de la administración demócrata a la republicana o viceversa cuando queda una vacante de un sitial en la corte puede haber un juez más conservador o progresista de acuerdo a la administración claro que pasó cuando muere la jueza Ruth Bader Ginsburg que había sido digamos emblemática para la lucha de las no solo de género sino para diversas luchas sociales y que efectivamente es reemplazada su muerte por una dama que pone el presidente Trump con una tendencia altamente conservadora ese es el dilema luego entonces también tenemos jueces capturados por la política podría ser el caso de Colombia Mario ha puesto sobre la mesa una palabra maravillosa y es el activismo judicial sobre el activismo judicial habló muy bien Juan Carlos Senado yo creería que a veces es necesario tomar unas acciones por parte del juez aun cuando parezcan políticas y voy a poner un ejemplo en el marco de la ley 1448 ley de víctimas el juez de tierras tiene que entregar una tierra a unas personas que tienen que ser reparadas pero la tierra queda en un sector donde el acceso es difícil y hay que atravesar un riachuelo y no hay puente entonces el juez ordena la construcción del puente a quien le correspondería la construcción del puente sería al alcalde pero el juez tiene que hacerlo porque el alcalde no lo va a hacer y si no hay ese puente no hay acceso al territorio que va a ser objeto de reparación es una decisión es una decisión casi política que toma el juez pero que es necesaria y es muy importante cuando la corte constitucional y de esto Mario sabe mucho más que yo aprueba la interrupción del embarazo en poco tiempo algunos miembros del legislativo van a decir que la corte se está tomando atribuciones que le corresponden al legislativo el tema es que el legislativo no toma las decisiones porque el legislativo es elegido popularmente y entonces aquellas personas que no están de acuerdo con la interrupción del embarazo van a cortar ese voto y las que están de acuerdo con el embarazo con la interrupción del embarazo pero han votado negativamente sus candidatos de siempre pues van también a castigarlos con el voto es un dilema político quiero pensar que el legislador entonces mañosamente avienta el problema al juez y que el juez debe asumir una actitud que no toma el legislador pudiera ser es posible estimado televidente el tema está candente no se vaya quédese con nosotros el estudio introductorio y colección ordenanzas de Carlos III conmemora los 250 años de la expedición de este ordenamiento es el origen del ejército como institución en la nueva España y después en México así como la base para fijar los límites del Estado de México y los primeros seis distritos judiciales coordinada por Ricardo Zodí Cuellar esta obra que merecía ser rescatada y estudiada por su lenguaje extraordinario y su influencia en el derecho mexicano así como en la construcción de nuestra nación es parte de la colección editorial rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México las ordenanzas de Carlos III fueron la base de figuras históricas como Antonio López de Santana y Francisco I. Madero y siguen siendo relevantes en la actualidad debido a su influencia en la configuración constitucional del Fuero Militar en México esta edición consta de tres tomos dos facsímiles y un estudio introductorio que incluye contribuciones de especialistas de Portugal Brasil España Perú y México su estructura está definida en la sección de oro o proporción áurea para lograr una mejor lectura del contenido tomando los diferentes conceptos de edición del siglo XVIII el prólogo a cargo del general Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa nacional nos introduce en el interesante contenido de sus once apartados uno de ellos enfocado en su análisis tipográfico realizado por el diseñador Ricardo Salas Moreno cuenta además con la participación de instituciones de renombre como la UNAM el Colegio de México ANAWAC el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora la Secretaría de la Defensa Nacional entre otras esta magnífica obra se convierte en un legado invaluable para la comunidad jurídica y para todos los amantes de la historia de México Hacer memoria para hacer justicia Estas 46 fojas en excelente estado de conservación sus páginas y letras manuscritas retratan la conciencia liberal de el nigromante No, no, no espérate ese nigromante no tampoco ese hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada abogado liberal político ideólogo gran orador y periodista quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera por el artículo a los indios de Temis y de Eucalión un periódico toluqueño que fue incautado y destruido más al ser prueba de juicio el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano las elecciones para el congreso del estado se acercan y vosotros hijos de razas generosas y desgraciadas debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutaste en los tiempos de Nezahualcóyotl a los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie en una carrera del crimen lo ahogarán en ríos de sangre al ponderar los hechos el fiscal consideró que sólo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia y así lo hizo saber al juez señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca al judicial no lo menciono en mi artículo al ejecutivo le hago algunos cargos pero ninguna amenaza será legislativo este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos no soy responsable de desobediencia al no encontrar elementos el juez Gracida dejó libre al pensador causando júbilo entre la concurrencia que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México por 173 años el poder judicial del estado de México ha conservado el expediente penal que registra la autodefensa del nigromante y hoy forma parte del archivo de México en la memoria de la UNESCO nos habíamos quedado con el problema de la legitimidad del juez a partir de la toma de decisiones que tienen una trascendencia de orden política en la administración pública en políticas públicas el juez entonces está saliendo de su ámbito de competencia debe quedarse ahí debe salir creo que hay un punto importante y es que también hay una construcción hay un proceso en esas intervenciones judiciales en el caso colombiano al menos de la corte constitucional y es la manera como ha ido incorporando elementos de lo que se denomina la justicia dialógica ¿qué quiere decir eso? que esas intervenciones en buena medida buscan llamar a los beneficiarios o afectados para tenerlos en cuenta porque ellos también son partícipes tienen que estar en la solución deben participar en la solución entonces el juez muchas veces lo que hace es coordinar instituciones que de otra manera no lo habría hecho ¿pero si no toman la decisión correcta doctor Cajas? claro ahí viene el riesgo de este tipo de justicia y es que terminan afectándose por la misma pérdida de legitimidad que tienen los políticos que no cumplen el alcalde que no cumple el presidente que no cumple pues bien la corte o el juez que no logra que ese fallo se cumple bueno estamos ante dos posibilidades un juez entrón ¿verdad? al problema y un juez que se sale del problema bajo este bajo esta idea de que debe estar purificado frente a cuestiones de orden político y social fíjate por ejemplo hay varios casos en Colombia si uno revisa los grandes avances en reconocimiento de derechos de minorías los ha hecho la corte constitucional los jueces constitucionales y no el congreso sino el ejecutivo en términos por ejemplo de matrimonio igualitario en términos de reconocimiento en materia de equidad de género de minorías étnicas afrodescendientes afrocolombianos indígenas consulta previa por ejemplo de pueblos indígenas y de comunidades afro estas minorías que no tienen representación fuerte en el congreso o que no logran llegar a los centros de poder pues a través de una tutela o un amparo pensando en el lenguaje mexicano a través de acciones de tutela o de acciones populares logran lo que no habría sido posible por medio de otros caminos pero yo quisiera mencionar rápidamente esto para cerrar mi comentario y es que también hay activismo de la propia de los propios movimientos sociales de la propia comunidad que utilizan estos mecanismos judiciales para lograr esos resultados y también de la academia es decir no son jueces solos que toman este tipo de decisiones sino que hay todo un entramado de sectores y de grupos que ha aprendido litigio estratégico que ha aprendido a unirse y a moverse a través de estos mecanismos de manera que hay muchos más elementos en este mapa muy bien yo quisiera ahora voltear a ver un poco hacia Argentina y efectivamente legitimidad del juez planteaba el doctor frontera este republicanismo interrumpido por procesos dictatoriales pero también importantes ejercicios de justicia transicional creo que ha sido muy emblemático digo también Colombia tiene ahí un muy buen punto pero en Argentina ha sido incluso algo de lo que se está comentando mucho ahora yo retomando un poco lo que ha dicho Jacqueline lo que ha dicho Mario yo creo que también esta vida republicana tenemos que nos tiene que permitir ver la propia dinámica del funcionamiento de los poderes esos cambios que se pueden dar en la corte a partir de determinadas administraciones es parte de la propia dinámica y el propio remozamiento y se puede revisar históricamente y se puede hacer líneas en torno al pensamiento de la corte o de tribunales superiores provinciales y se ve manifiesto en la jurisprudencia si puedes ver una característica durante los gobiernos dictatoriales los miembros de la corte estadísticamente han sido de derecho privado y en los periodos democráticos ha habido más referentes de derecho constitucional ahí tienes un caso la cuestión de la legitimidad de los jueces en el periodo de Iure sin duda es la transparencia en la selección yo dije algo que quiero ampliar ahora los jueces inferiores son elegidos a través del consejo de la magistratura los jueces de la corte suprema siguen siendo con el mismo sistema los nombres del ejecutivo con acuerdo del senado la justicia transicional en la argentina yo creo que es paradigmática en este sentido estamos cumpliendo el año que viene en el 2025 los 40 años del juicio de las juntas ahí tenemos que ver cómo se reconstruye una cámara federal esa cámara federal impulsa donde tenemos juristas que son del cuerpo técnico podemos ver a D'Alessio y otros pero también tenemos otros que provienen también de sectores políticos han sido funcionarios judiciales pero también pertenecen a partidos políticos como el radical esa cámara y esa cámara federal da respuesta a una necesidad social a un reclamo social de justicia de un gobierno de facto que vulneró derechos humanos sobre propia población y ese proceso se da en un momento de un poder ejecutivo débil que recién estábamos recuperando la democracia hacia un año y pocos meses es un desafío institucional es un acto de valentía es la búsqueda de la verdad quizás la justicia fue dando respuestas al reclamo de justicia a lo largo del tiempo los juicios de la junta no iban a resolver toda la problemática porque había una comisión de delitos de lesa humanidad por diferentes niveles de responsabilidad del secuestro de niños desaparición de personas pero luego vendrán las amnistías ¿no? mira la ley de audiencia de vida y punto final ahí tenemos un elemento muy interesante en el periodo de Kirchner el congreso anula las dos leyes hecho histórico ¿sí? no hay una declaración de inconstitucionalidad la construcción de la teoría de los delitos de esa humanidad viene del poder judicial también para dar respuesta creo que la argentina tiene un desafío todavía está en un laberinto para poder resolver la década del 70 todavía hoy nos encontramos en una fuerte tensión para poder cerrar ese pasado recuperar el tejido social y poder empezar a mirar para adelante también pero el poder judicial es el que está dando respuestas yo no tengo temor y yo creo que es propio de la dinámica de nuestras repúblicas latinoamericanas y miro la argentina el que el poder judicial tenga que o el juez para ponerlo en un individuo tenga que salir a suplir lo que quizás el poder ejecutivo o el propio legislativo no puede dar respuesta es un efecto sifón frente a un conflicto si no doy un efecto sifón para que salga de alguna forma y encuentro otro camino explota pienso en el 2001 con la crisis de la pesificación quien encontró el problema fue el poder judicial manteniendo la dolarización especificando o encontrando la teoría del riesgo compartido o sea frente a un problema por un monetario que no resolvía el ejecutivo no resolvía el legislativo lo resolvía el judicial y eso dio paz social y ahí está una de las funciones yo creo que el poder judicial además de la búsqueda de la justicia que es más propio de nuestra cultura quizás también busca paz social correcto un juez y con esto se va un juez de concursos y quiebras de un pequeño pueblo que tiene que resolver sobre la quiebra de una empresa quebrar la empresa y liquidarla puede significar la pérdida de muchísimos empleos y la pérdida de ese pueblo va a cogobernar en ese momento va a tener que generar a través de los instrumentos del derecho procesal y del derecho de fondo herramientas para salvar esa empresa tenemos entonces el gran dilema si este juez tiene una función política y estamos presumiendo que debe tenerla no puede desapegarse de ella ahora estos jueces constitucionales han tutelado en este último momento derechos humanos cuestión bastante compleja porque hoy los derechos humanos no son una visión global general sino hiper especificaciones de búsquedas de grupos específicos sobre determinados temas eso hace muy difícil la aplicación no sólo de la justicia como tal de la justicia constitucional y de los propios derechos humanos género por ejemplo quisiera yo hablar sobre ello doctora Blanco el género no sólo está de moda sino es amplísimo es un tema amplísimo yo creo que el género ha recibido un estímulo grandísimo en los últimos años justamente el próximo viernes 25 de agosto Colombia está conmemorando 70 años de haber concedido el voto a la mujer Colombia y México fueron los dos últimos estados en concederle el voto a la mujer y creo que en desarrollo de todo ese tiempo del año 57 hacia acá se ha fallado en favor de la mujer en varios aspectos en muchos aspectos y yo me he detenido en un trabajo que mira tal vez la alteridad frente a todo esto que se que ha sido en favor de la mujer para mirar no en contra de la mujer sino para ver una perspectiva distinta de lo que ha venido siendo el derecho de las mujeres tratado judicialmente a ver a ver el concepto de mujer indefensa y víctima en el conflicto armado que a propósito las palabras de Juan Carlos me dan mucha tranquilidad cuando dice que aún Argentina sigue buscando la paz y la reconformación del tejido eso me da mucha tranquilidad en este proceso la justicia no ha visto no ha querido ver no ha querido creer tal vez el papel de la mujer en el conflicto armado que es lo que estoy proponiendo en este momento y la mujer ha empezado un proceso de vinculación al crimen a la delincuencia y a la dirección del crimen y a la dirección de la de la delincuencia pero desde lo judicial aún se sigue tratando y teniendo la idea que la mujer sigue siendo para proteger exclusivamente o sea clichés si la mujer ha venido rompiendo todos estos paradigmas pero la sociedad sigue viéndola como victimizada le voy a dar un ejemplo Colombia ha aprobado una ley que se que ha denominado la ley Natalia Ponce de León no recuerdo cuánto salió pero como en el 16 17 tal vez sale esta ley la ley Natalia Ponce de León esta es una ley que hace referencia a las mujeres que son víctimas de ataques con con sustancias químicas con ácidos básicamente y frente a esta ley medicina legal nos dice algo importantísimo dice entre 2011 y 2015 ha habido 281 a 286 mujeres que han sido lastimadas de esta forma la ley se llama Natalia Ponce de León porque porque está enfocada hacia un fenómeno que es estrictamente femenino y medicina legal dice pero mire 281 86 mujeres fueron atacadas con ácido frente a 226 hombres en el mismo tiempo es decir 70 80% entonces hacia donde se mira más hacia la protección de la mujer y quienes han quemado a los hombres las mujeres son ataques propiciados por mujeres hacia los hombres entonces dentro de todo este favorecimiento que ha tenido la justicia en desarrollo de los derechos de las mujeres y el tratamiento de los derechos humanos y tratar de llevar a la mujer a unas esferas de protección bastante importantes que son absolutamente de merecimiento yo quiero llamar la atención con relación a ser un poco más equitativos en el tratamiento y el enfoque judicial que estamos dando hacia la población interesantísimo nos quedamos estimado televidente con muchos temas en el tintero dignos de seguirlos desarrollando nuestros visitantes regresarán a sus destinos hemos sido sus anfitriones y estamos no sólo muy satisfechos por haber compartido conocimientos sino porque seguiremos precisamente con problemas comunes comunicándonos para tratar de llegar a soluciones y plantearlas desde la academia desde la función pública desde la judicatura estimado televidente es un verdadero placer estar con usted hacerle saber que llegamos hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX noticias también agradezco a los compañeros de comunicación social y déjeme decirle por último buenas noches y buena suerte que tal se nos ayuden a ver a los que tal